Sí, sí, como miembro de la Comisión de Obras Públicas, presidente en realidad, la idea es de la empresa Aguas del Norte y obviamente el gobierno de la provincia, seguir avanzando en la mejora de la distribución del agua. Por eso lo que se pide en este proyecto es que cedamos espacio público para colocar bombas de impulsión de agua que permitan, en este caso particular, mejorar la distribución del agua en la zona este de nuestra ciudad, así que había ciertos puntos del espacio público que le hemos cedido para que puedan colocar, obviamente con la señalización, con las obras, como dicen las normas, pero para que puedan colocar estos artefactos de bomba y de impulsión para distribuir más y mejor agua a la zona este de nuestra ciudad. Evidentemente la mejora tiene que ser continua, esta idea de inversión para mejorar el servicio y la provisión hace que cada vez menos vecinos tengan problemas con el agua. Así que por eso este Consejo Liderante le dio visto bueno unánimemente.